Alabando a mi señor, la vida te da mi paso, por eso yo no fracaso Quien te sale a final, donde quiera que va, solo tú no estás Alé, alé, alé te quiere como Dios Alé, alé, alé te quiere como Dios Alé, alé, alé te quiere como Dios Sonríe, sonríe, sonríe a la vida, porque cada amanecer ¡Suscríbete al canal!